¿Qué es la instalación de la Virgen de la Cabeza? Lo que hicimos en este año, al principio de año, fue pensar en cambiarlas, pensar en reponer lo que es la base, lo que es el césped artificial y es lo que hemos hecho en este mes de septiembre. Este mes de septiembre se ha procedido a cambiar ambas pistas de pádel, tanto la pista número 1 como la pista número 2 que tenemos aquí a nuestra espalda, con una inversión total de 10.914 euros entre las dos pistas. Y con eso lo que conseguimos es tener, esperemos que por lo menos para unos 8 o 10 años, pista de pádel en Maldepeñas. Esta vez es verdad que solamente nos han durado cuatro años, es verdad que lo que también hemos hecho ahora es hacer una inversión también para largo plazo. Al final creo que también en las administraciones públicas se olvidan muchas veces esas inversiones que tenemos que hacer también y tener visión no solo a corto plazista, sino también a largo plazo. Sería, creo que hubiese sido malo al final para el ayuntamiento, para el pueblo en general, haber hecho una inversión, una pista de pádel que en tres o cuatro años se hubiesen estropeado. Lo que hemos hecho esta vez es buscar un material que nos dure más tiempo, que al fin y al cabo a largo plazo sale más barato. Esa inversión, como decía, es cerca de 11.000 euros en unas pistas que al final tienen una ocupación diaria bastante importante. Tenemos unos 600 usuarios por cada una de las pistas al mes, lo que hace que al final del año sí que tenemos una cifra importante de uso de la pista, que lo que hace es que al final el desgaste suponga que tengamos que hacer esa inversión para recuperar las pistas y tenerlas en perfecto estado. Como veis, una pista que al final también los técnicos del ayuntamiento han colaborado también para abaratar ese coste del cambio de las propias pistas. Los propios técnicos de Deporte del Ayuntamiento lo que han hecho ha sido retirar la parte vieja de las pistas y la empresa que ha sido los que han puesto el césped nuevo solamente ha venido a poner el césped, que con eso nos ha abatado bastante la mano de obra. Ya veis que también se ha renovado todo lo que es la arena, todo lo que conlleva este césped artificial y como digo, con el objetivo de tener pistas de pádel esperemos para muchos años en Maldepeñas pistas nuevas.